Ajá, 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 hola, hola mis amores, buenas tardes y bienvenidos al almuerzo con Karo Yo sé que ya me han visto cocinando todo el tiempo y en vista de todos los comentarios de que cocino con el pelo suelto Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, que es recogerme las greñas Porque yo desde que estoy ahora en la foodie escuela, yo sé que los chefs deben tener el cabello recogido Y hoy tengo a mi chef, mira, 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 es que ahora él se mudó para acá, yo le rendí un cuarto La verdad es que estamos viviendo todos juntos, Ruzel y el bebé, Jamie está en el cuarto con Amalia Victoria Ruzel y yo nos compartimos la cocina, no quiero chismes baratos, quiero que hablen bien ¿Me lo vas a poder meter? El de Nandar, sí, sí, yo te lo pongo Ay, Dios mío, Cristo, él me va a despeinar Exacto Ay, Señor Cristo, ok Álvaro que amarro Qué bonita Qué bonita, déjame quitarme, es que yo me pongo tanta vaina para vestirme Que de verdad cuando ustedes estén en la cocina, cocinen bonita, cocinen cómoda, cocinen bien chévere Pónganse sus delantar, ¿sabes qué? ¿Cuándo van a salir los delantar marca Chef Jane Foodie Escuela? Pronto, pronto, pronto Ah, no me querías decir nada y estoy soltando Ah, la lengua Ay, Señor Cristo, qué me vas a poder hacer hoy Hoy vamos a poner en práctica lo que has venido aprendiendo en la foodie escuela Corte Hoy tenemos además, hoy tenemos, hoy tenemos específicamente para la gente que se está conectando con nosotros en este live Sí Los que se suscriban al plan anual de la foodie escuela les vamos a regalar, estando en Estados Unidos, un set de sartenes Todos los que se suscriban a la foodie escuela hoy al plan anual, en el live de Caro Les vamos a regalar un set de dos sartenes antiadherentes valorados en 50 dólares Se los vamos a mandar totalmente gratis, no tienen que pagar ni impuesto Les dejamos el link aquí arriba en la descripción de este video Pero ahora vamos a cocinar Y ustedes se preguntarán, ¿esos son los sartenes con los que va a cocinar ella? No No, porque su cocina es una cocina que ella trajo de Estrasburgo De Estrasburgo Y entonces no es compatible Mi cocina utiliza o podría utilizar en sus sartenes si yo tuviese un adaptador Porque es una cocina induction y no sé qué cosa tal ¿Cómo hacemos con esto? Sí, quiero enviarles saludos a la gente de JJ Kitchen Que mucha gente me pregunta por la nueva imagen de la cocina Esta cocina súper dinámica, así minimalista Gracias a mi gente de JJ Kitchen que están hoy también en la foodie escuela Les quiero decir algo, la razón por la que ustedes ven a James tanto en esta oportunidad de diciembre en mis redes Es porque estamos haciendo, obviamente, yo soy embajadora de la foodie escuela Yo lo llamé un día y le dije Pana, quiero aprender a cocinar más allá de las cositas que yo sé hacer Y me gustaría hacerlo de la manera que lo hace un chef Gracias por la invitación Yo sé que yo soy más fastidiosa que una piña bajo el brazo Pero yo todo lo que quiero lo consigo, mi amor Y si tú quieres llegar a Roma, mi amor Tú agarras y llegas por cuanto camino exista Y bueno, mi amor Yo sé que en otros tiempos De pronto hubiese habido una cola larga y extensa como la que hay Pero de mucha gente así como que de nombre Y yo hubiese estado como de décima Bueno ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque este cabeza de chola no me llevó a su boda Y vas a tener que casarte otra vez con tu mujer Para yo ir porque a mí no me llevó en avión Ni me pagó la invitación Eso te lo tenía que decir en cámara para sacármelo del estómago Ya te lo dije en tu cara Ok, vamos a hacer Se va a quemar el sartén otra vez Vamos a hacer Vamos a hacer Ay, Marica Ya no entiendo lo que él está haciendo Él me está quemando los sarténes para tener que mandarme otro Para tener que mandarle otro Bueno, vamos a hacer un arroz chino Vamos a hacer un arroz chino Una receta súper fácil Que vas a hacer tú ¿Estás lista? Bueno ¿Tú crees que el arroz? Quiero que entiendan un momento para todo el mundo Va a quedar perfecto Ese quemadito lo queremos en el arroz chino Para que todo el mundo sepa ¿Qué es la foodie escuela? Pensemos en un Netflix Pero de cocina Sí On demand 24-7 En cualquier lugar del mundo Vas a poder accesar a nuestras clases de cocina Las dicto yo Te vamos a mandar recetas todas las semanas Para que no tengas que pensar en qué cocinar Eso te va a hacer ahorrar Porque si ya tú sabes que vas a preparar estas 5 recetas Compras en base a esas 5 recetas en el supermercado Preparas eso Listo Además te vamos a mandar ebooks Que son libros digitales Que puedes accesar para darte todos los secretos Tengo una pregunta Porque la gente está preguntando Que si puedo tener la gelatina Y la laca que te echan para parártelo El copete El copete Esta laca Gracias a Marco Carrasquillo Ay Marco Carrasquillo La gente ahora quiere la foodie escuela Y a Marco Carrasquillo Dime algo Vamos, vamos, vamos allá Entonces Acuérdense Estrictamente por hoy Les vamos a regalar Un set de sartenes valorados de 50 dólares Que no son estos Que no son estos Yo los tengo Yo los tengo por ahí Ella los tiene Con los que se suscriban al plan anual de la foodie escuela El link está arriba en la descripción del video Vamos a cocinar señores Pon eso ahí Y tú vas a hacer Literalmente lo que va a suceder el día de hoy Es algo que ustedes van a estar expuestos en la foodie escuela Porque la foodie escuela es como si un chef Te llevara de la mano A que le saques Exacto Esta cocina calienta muy rápido Ok Mira, aceite de ajonjolí Aceite de ajonjolí Que me encanta Me encanta el aceite de ajonjolí Ok, buena cantidad de aceite de ajonjolí Pero lo que tienen que estar haciendo eso eres tú No yo Ay, señor Y yo soy el que agarra aquí la vaina Agárramela, agárramela Agárramela Bueno, ya no eché aceite de ajonjolí Todavía no Todavía no Primero va tus vegetales que tienes allá Y tu cochinito Una pregunta La aplicación también cuando uno vaya a meter la pata en la receta Te aparece No, eso no Técnicamente te enseña como no meter la pata Bueno, vean como yo he hecho Cebolla Cebolla, celery Zanahoria Y un poco de ajo Sí, eso Y un poco de ajo Ajá Exacto Estos cortes que están viendo ahí Los hizo caro No los hice yo Hay una clase dedicada a los cortes de cocina Y este mes durante la foodie escuela Tienen todo lo que tienen que tener en cuenta para Preparar sus cenas navideñas Cómo aprovechar su comida del día siguiente Cómo organizarse Tienen clases de decoración de su mesa de navidad Tienen absolutamente todo Y en enero Viene todo lo de cocina saludable Que ahí también vamos a Ya sé lo que van a decir Ahora yo soy Todavía no va a decir Ay, Dios mío Tira el cochinito Cochinito Yo soy la asistente de cocina de James ¿Te acuerdas de James de Venezuela que tenía a María? Claro Yo me siento como tu asistente de cocina maravillosa Que sin mí no vas a poder ahora cocinar Yo creo que él me va a querer esa asistente de cocina Durante varios meses Ok Agregamos ajo Jengibre Esos vegetales que vieron Un poco de cerdo Yo puedo quitar este teléfono de aquí Tú puedes hacerlo Y traérmelo Porque la verdad es que yo me siento como atado Ay, Dios mío Y yo salí de Venezuela para que no me ataran De verdad que te digo Yo le doy a él las luces Para que le quede bien bonita en la cara Porque yo lo no necesito Yo viví yo sin luz propia de los demás Yo viví yo con la mía Ok Entonces, súper fácil este salteado Porque es inspirado en la cocina Beterránea China China Pero de nuestros países China venezolana China peruana No existe mejor cocina asiática Que la cocina hecha en Venezuela Totalmente Porque nosotros Las venezolanas que me están viendo Que por cierto Ahora que me estoy viendo la toalla Sirve para que el pelo no se te llene de humo Y puedas salir a la calle sin guardar comida Es buena, es buena Ahora le vamos a agregar Ajá Estabas diciendo Algo de la comida venezolana Vas con el arroz Vas con el arroz Ajá Dios mio Cristo De verdad que como regaña este hombre Chico Si ella Si ella ha aprendido Y ella puede hacer estas recetas Créanme que Cualquier persona puede aprender Y el valor que tiene Gracias 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 Un poquito más ¿Cuál es la tacañería? Con el arroz O tú vas a comer tú sola De verdad que te digo Si esto dice La judejuela en la aplicación A mi no me tratas así En la judejuela A mi no me conecto Me voy a preferir la judejuela Cuando está virtual Porque cuando está virtual está Usted tiene que agarrar el arroz Y cocina Y agarra todo lo más lindo Y aquí me pego unos gritos Aquí le vamos a echar un chorrito De salsa de soya Un chorrito nada más Un chorrito nada más De salsito de soya Gracias Y usted va Y usted va meneándolo ahí Que lo menea bastante bien Yo te digo una cosa Tú acabas de salvar Un matrimonio ¿Sí? Claro No, mira Imagínate que yo En cinco años y medio Yo muy pocas cositas Le he hecho a Joaní Yo le he cocinado Una que otra arepita Le he hecho Unos que otros quesitos Ay, qué tío Cuando llegue ese hombre Bueno Ok Y entonces ¿Cómo vas? Lo bueno es que ya Jane se conoce Todo lo que hay en mi cocina De todos los colores En todos los gabinetes Ya él sabe Que por cierto De navidad sería bonito Que me regalaras Unos carteles induction ¿Por qué no sacas La marca tuya induction? Thank you Thank you Tú no eres el empresario Que la vida merece Tú no eres el hombre Que saca todas las marcas Es más Porque te estoy esperando La escuchar La escuchar Estoy esperando Todo lo de la cocina Marca Jane Viene, viene, viene No me quiere sacar una vajilla Yo quiero sacar en el almuerzo Yo saco la vajilla Y tú Buenísimo Perfecto Vamos a hacer ahí ¿Cómo va el arroz? El arroz Se va muy bien El arroz ¿Ahora qué? Deja que se tueste Un poquito Esa es la idea Ok, yo les voy a decir una vaina A mí nunca en la vida Me había salido Un arroz chino Te lo juro Ni de ninguna manera Sin que se me quemara A mí se me quema el arroz Hasta en un arrocero eléctrica Pero es que yo no sé Se te quemaba Ah, ya no Se te quemaba Ya no Y para la gente Que se está conectando ahorita Sí, muy lindo ¿Qué estamos haciendo? Tienen que agarrar Y cocinar como yo A través de la foodia escuela Que es mi academia de cocina Para yo aprender a cocinar Con un chef Qué rico huele Huele rico, ¿verdad? Empieza a servir Vamos ¿Ya? Sí Ay, menos mal Que no es mi jefe Porque si fuera mi jefe Mira Wow Mira quién está sonriendo Por allá Ay, Dios mío Mira quién está sonriendo Por allá ¿Y quién es el más contento? Te la tengo ¿Vas a cuenta? Mira por mí Mira la pinta De ese arrocito frito Por favor Ajá Para la gente Que se está conectando Con nosotros Los que se suscriben Al plan anual De la foodia escuela Les dejamos el link Arriba en la descripción Del video Van a tener No solamente La habilidad Y van a tener Los cursos Para cocinar maravillosamente Online Al acceso de todos Pero les vamos a regalar Algo que ellas también necesitan Unos sartenes maravillosos Los míos Los míos Marca Induction Que Jane Próximamente Estará haciendo Para que la gente Bella y preciosa Agarle Y tenga Mucha oportunidad Siéntate mi amor Siéntate Que aquí yo le estaba Haciendo tantas cosas Tantas cosas Una cosa que he hecho yo A ver A ver A ver Siéntate Siéntate A ver Siéntate Vamos a ponerlo a prueba Porque Ay, mira quién está aquí Tenemos invitados especiales Estas son las soluciones Que les traemos A las casas Mira Mira mamá Que me ven Contrate la judía escuela Que así va a poder Ay, tú sí está bonita Machi Como dice la gente linda Buenas tardes por las tardes Ay, te amo Va a ser el sacrificio Va a ser el sacrificio Ay, Dios mío Santa Mira, tengo esto ¿Quieres la Oreo? ¿Qué tal? Dime algo ¿Qué tal está? Señora El poder de la comida ¿Verdad que merezco Que me cambien el anillo Por uno más grande? Pero, bueno Soluciona todo ese problema Pues Yo te quiero ver Yo te quiero ver Yo te quiero ver Vamos a ver ¿Qué tal quedó el arrocito? El arrocito Qué fuerte ¿Y todo vegetales y todo? Claro Yo Claro Claro ¿Tú crees que yo soy a medias? No, no, no Yo a medias ni las medias Oye Mira esta cuchi Ya no domingo No tenemos que salir No, bueno Óyeme, Jane Tampoco es que la judía escuela Me va a evitar que yo salga ahora A comer a la calle Lo que pasa es que te voy a decir No, chico No Promedio Promedio La gente ha estado gastando Entre 70 y 80 dólares Al mes En delivery ¿En serio? Ahora Tienes la capacidad De hacer tu propio plato Y te ahorran los 70 dólares Pregúntale a Nick cuánto gastado en delivery Mira aquí yo también Siempre les tengo una tablita de queso Ay señor Cristo Yo le agradezco a la vida A la gente de la judía escuela El peinado de James Les agradezco salvar un matrimonio Porque ahora sí cocino rico Si usted quiere aprender a cocinar Y estar con la gente correcta Divertirse Y pagar una membresía Que va a ser más barato Que todos esos deliveries Que usted ha estado pidiendo Yo que se los digo Aquí está el macho Que usted merece Es decir El chef Yo siempre tan corroncha Entonces Foodiaescuela.com Entran a chefjames.com Diagonal foodiaescuela Se suscriben al plan que les guste Porque hay varios planes Tienen el plan estándar Yo les recomiendo el plan premium Porque tiene acceso Full access a absolutamente todo Masterclasses conmigo todos los meses Llamadas telefónicas Gritos cuando se les está quemando el arroz En vivos En vivos Hacemos un en vivo de Zoom De 500 personas Y todos los miembros de la foodia escuela Pueden ser parte de ese en vivo Preguntas y respuestas Absolutamente todo Y durante este live La gente que entre por este live Y por Carolina Sandoval Arroba Veneno Sandoval La reina de la faja La venenosa O sea Muchachos Con tal que no me digas Comadre de todo está bien No Ok Los que se suscriben hoy A través del live de la venenosa Van a obtener un set de sartenes Antiadherentes maravillosos Totalmente gratis Así que todo lo que tienen que hacer Es darle click Que belleza Al link que les dejamos aquí arriba Súmanse a cocinar La cocina tiene un impacto tremendo En nuestra familia Ay sí Nos hace recordar a lo largo de la vida Con los amigos Con los amigos Uno se une más en la cocina Porque Totalmente La confianza de poder decirle a un amigo Mira esto te quedó salado Esto te quedó crudo Tal cual O sea Eso no solamente se hace en un restaurante Porque lo estás pagando Sino cuando un amigo te quiere enseñar Te da las directrices Por donde es Hay gente Por lo menos mi esposo Aunque no lo creas Que eso cuento Te lo voy a echar en otra transmisión Aunque parezca mentira En los primeros minutos De lo que fue su llegada aquí a Miami Ya yo quería casarme con él Porque lo primero que me preparó Fue un pollito Con estilo así A lo Nick Santiago Muy simple Pero con mucho amor Mi amor Bárbara Cociné arroz Mi amor Cociné arroz En serio Y no lo quemé No lo quemé Señor Cristo Gracias a la pudiescuela Ahora le hemos hecho un favor Más que a ella A la familia A ellos Gracias Gracias familia Gracias querida Que belleza Bueno los quiero mucho Los veo en el espejo A la tuya escuela Mira María Victoria No quemé el arroz No quemé el arroz Dios Que belleza Chao